El sabor amargo de la boca es un problema de salud bastante frecuente. Puede tener muchas causas y está relacionado a varias condiciones de salud. Condiciones que pueden ser tan simples como una mala higiene bucal, el uso de algunos medicamentos, hasta problemas de salud más serios como trastornos gástricos y hepáticos. En este video daremos a conocer algunas causas de la boca amarga. Soy JC Canizales y en mi canal estaremos tratando diferentes temas de salud abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándote consejos prácticos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. El sabor amargo o mal sabor en la boca puede ser una reacción normal al comer alimentos picantes o agrios. Sin embargo, cuando este sabor amargo ocurre inesperadamente y dura mucho tiempo, puede ser muy incómodo e incluso preocupante. Algunas de las causas del sabor amargo son. Número 1. Mala higiene bucal. Es considerada la principal causa de la boca amarga, especialmente al despertarse, y se debe a la disminución en la producción de saliva durante la noche, lo que favorece la acumulación de bacterias en la lengua, dientes y encías, produciendo mal aliento y sabor amargo. La mala higiene dental también puede causar aumento de caries, infecciones y enfermedades de las encías. Es aconsejable cepillar bien los dientes, el uso de hilo dental una vez al día y el uso de enjuague bucal dos veces al día, preferentemente al despertarse y antes de acostarse. Número 2. El embarazo. Durante el embarazo se producen ciertos cambios hormonales en la mujer. Uno de ellos es la disgeucia o sabor metálico en la boca. Síntoma muy común en el primer trimestre del embarazo, el cual va desapareciendo gradualmente. Es recomendable beber sorbos de agua de manera frecuente, tomar limonada y chupar dulces sin azúcar. Número 3. Medicamentos. Existen algunos medicamentos como antiparasitarios, antibióticos, esteroides y antidepresivos que al ser absorbidos producen alteración en el paladar, dejando la boca amarga y en algunos casos la boca seca. Normalmente el sabor amargo desaparece después de la ingesta, pero si la boca amarga persiste, puede consultar a su médico tratante para valorar la posibilidad de sustituir el medicamento por otro fármaco que no produzca este efecto secundario. Número 4. Suplementos vitamínicos. Los suplementos vitamínicos que contienen minerales como el zinc, cobre, hierro y cromo pueden producir un sabor metálico en la boca. Este efecto es muy común y generalmente desaparece cuando es completamente absorbido por el organismo. En este caso se debe esperar algunos minutos para que el cuerpo absorba el suplemento. Si el sabor amargo es muy intenso y surge frecuentemente, puede consultar a su médico para valorar la posibilidad de reducir la dosis o cambiar el suplemento vitamínico. Número 5. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico se produce cuando el contenido del estómago retorna hacia el esófago, transportando contenido alimenticio y ácido gástrico. Generalmente ocurre después de comer o al dormir, produciendo un sabor amargo y en algunos casos maloliente. Debe evitar ingerir alimentos ricos en grasas de difícil digestión como las carnes, ya que se aumenta la producción de ácido gástrico. Esperar por lo menos dos horas después de comer para ir a dormir y dormir con un respaldo considerable de modo que el tórax quede más alto que el abdomen. Número 6. Ácido úrico. Los riñones son los encargados de desechar el ácido úrico de nuestro organismo. En las personas con problemas en la eliminación de esta toxina, se produce una sensación de boca amarga. Otra causa es por la ingesta de alopurinol, que es un medicamento utilizado para disminuir el ácido úrico y tratar la enfermedad de la gota. Dicho medicamento también produce boca amarga. Es recomendable tomar sorbos de agua para disminuir la sensación. Ingerir una dieta rica en frutas y verduras y sustituir las carnes rojas por pescado y carnes de aves. Número 7. Enfermedades hepáticas. Cuando existen problemas hepáticos como hepatitis, hígado graso, cirrosis, el hígado no funciona correctamente y el cuerpo acumula elevadas cantidades de amoníaco. Sustancia tóxica que normalmente es transformada en el hígado en urea y eliminada a través de la orina. La acumulación de esta toxina provoca alteraciones en el gusto y sensación de boca amarga. Si tienes síntomas como mareos, cansancio excesivo. Color amarillento de la piel debe consultar inmediatamente. También es recomendable realizar una desintoxicación del hígado por lo menos una vez al año. Número 8. Cetoacidosis diabética. La cetoacidosis es una descompensación de la diabetes mellitos tipo 1, que se produce por la falta de la glucosa en la célula y la acumulación en la sangre debido a la falta de insulina, provocando que el cuerpo comience a utilizar la grasa acumulada para producir cuerpos cetónicos como fuente de energía para el funcionamiento del organismo. Debido a la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre, se producen algunos síntomas como sabor amargo en la boca, boca seca, confusión mental y aliento cetónico. Para evitar esta condición es muy importante medir la glucosa en la sangre de la persona diabética de manera frecuente. Seguir una dieta baja en azúcar y carbohidratos sin olvidar consultar de manera oportuna en caso de ser necesario. Número 9. Afecciones respiratorias. Las afecciones respiratorias superiores como resfriados, rinitis, sinusitis y amigdalitis pueden causar sabor amargo en la boca debido a la proliferación de bacterias y al acúmulo de fluidos. Es muy importante beber abundante agua que te ayudará a disminuir el sabor amargo y a fluidificar las secreciones. Y no olvide consultar a su médico de manera oportuna para iniciar el tratamiento adecuado. Número 10. Boca seca. Este fenómeno es conocido como serostomia y ocurre cuando la boca no produce suficiente saliva. Y una de las funciones de la saliva es ayudar a reducir las bacterias en la boca. Tener menos saliva significa que más bacterias pueden colonizar o evitar la boca. Las personas con serostomia perciben una sensación pegajosa y seca en la boca. Esto podría ser causado por factores como el uso de medicamentos y consumo de tabaco. La congestión nasal también puede producir boca seca ya que al respirar por la boca puede resecarla. Número 11. Menopausia. Las mujeres que pasan por la etapa de menopausia también pueden experimentar un sabor amargo en la boca. Esto podría deberse a los niveles más bajos de estrógeno en el cuerpo y a una boca seca persistente, lo que puede provocar una afección secundaria conocida como el síndrome de boca ardiente, que es una afección que produce una sensación de ardor en la boca y que muchos describen como similar a comer pimentos picantes. Además, algunas personas pueden experimentar un sabor amargo o rancio en la boca. Número 12. Candidiasis oral. Es una infección micótica en la boca, producida por el hongo candida albicans. A menudo causa manchas blancas en la lengua, en la boca o la garganta. También podría causar un sabor amargo o desagradable, el cual persiste hasta que se trate la infección. Algunas recomendaciones que pueden ayudar a reducir el sabor amargo en la boca incluyen una adecuada higiene bucal, como cepillarse, el uso de hilo dental y usar enjuague bucal antibacteriano. Masticar chicles sin azúcar para favorecer la producción de saliva en la boca. Mantener una buena hidratación para evitar la boca seca. Evitar factores de riesgo de reflujo gastroesofágico, como comer alimentos grasosos o picantes. Reducir o eliminar los productos de tabaco y el alcohol. Agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso de agua y realizar enjuagues bucales. Déjanos tu comentario relacionado a este video. Suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campanita de notificaciones y compártenos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.